¡Suscríbete al canal! ¡A vender las cosillas que traemos! ¡Un saludazo! ¡Feliz dominguito! ¡Suscríbete al canal! ¡Diez bolas! ¡Échamelos! ¡La telegrasa que ahora está en la calle! ¿Ahí la traigo? ¿Dónde la agarras? ¿Dónde andaba ahí? ¿Dónde la agarras? ¿Dónde andaba ahí? Gracias. Señora, dice usted que ocupa una bolsita, ¿verdad? Es que anda en bicicleta. Es que anda en bicicleta. Mire, aquí me hicieron el paro. Para que diga que fue al Ross. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias. Dios me lo bendiga. Que tenga un bonito día. ¿Dónde está? $40, sir. ¿Escama también o qué? Escama, simón. ¡Guay! ¿Cuál está, abuelo? Tengo la mitad ahorita. Y ahorita viene la jefa con la troca. No se preocupe, pa. Con todos los $20. Simón. Yo tengo mi Max Tepsal. Que va a venir y nos van a venir. Para que tenga el paro. Si no, yo tengo el paro. Gracias, mi hija. Ya dijo. ¿Cuántos vienes? $10, señora. Ahí vino por él. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos vienes más? Te lo dejo en 40 bolas. ¿La sacamos por ahí o por dónde? Simón, será bueno, mi gente. Va. Muchas gracias, mi jefe. Simón, Simón. Ahí está. Eso está bien. Órale. Simón, pasa. No me la llevo. Venga. Simón, aquí te la guardo. ¿Cuánto le dije? 20. Mira. Ya los traía preparados. Dios. ¿Cuántos son, señora? 10. Muchas gracias. Órale, carnal. Aquí te espero. A ver, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser, señora? Acuérdense que a la compra de 4 le vamos a regalar una. Ándele. Eh. Ahí está. Ahí está. Cuatro dolaritos. ¿A $2, Regina? La voy a reclamar porque yo le compré 10 y a mí no me regalan. Ah, pues déjeme regalarle una, mire. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, jefe. Ok. Mire. Seis dolaritos de regreso, señora. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Aquí tiene. Me devolvió a una chica que me olvidaba la chica. Llega, chavote. Gratis. Ay, gracias. Muy bien. Tres. Muchas gracias, eh. Gracias, mi hijo. Igualmente. ¿Una bolsita? Sí. Déjeme checar a ver si tengo una aquí, mire. Echale, señora. A ver, aquí son tres, cuatro, cinco. Le voy a cobrar cuatro nomás. ¿Le ayudo? ¿Comida? ¿Comida? Yo nomás cuando pongo frijol. ¿Verdad? La frutita de vez en cuando. Le voy a regalar otra. Una para sándwiches. Gracias. Ahí la va a seguir. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Ya estuvo? Ya nos la vamos a llevar. Ya dijo. Ahí está. Muy bien. Está alivianito, eh. No crees que pesen mucho. Que les vaya muy bien. Ok. Déjeme ponerse adentro. ¿Un dólar, mi jefe? ¿Y estas? Vale, espera. ¿Un cosa? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuáles van? Necesito número cinco. Le voy a regalar una. Gracias. Vale, le voy a regalarte. Gracias. ¿Y este cuento en la cienega? Que le vaya bonito, señor. Gracias, señor. Un dólar, eh. Yo te he pagado esto, eh. ¡Perfecto, señor! ¡Que le vaya bonito! ¿Cómo estás, Chuy? Todo bien, hermano. ¿Cómo estás, Chuy? Luis de More Concrete a mi comadre Mayra, a Jenny a Chloe y al Berguilla también. ¿Cómo la ve? Le falta un pedazote. ¿Unos dos bolas, carnal? ¿Dos bolas? Sí, carnal, muchas gracias. Que te vaya bien. Muy bonita la mesa, señora. Barata, sí, mire. Se extiende y se hace más chica. Es como para... Este igual se hace para adentro. Y se deja una sola. Estoy pidiendo $35 dólares por ella, señora. $30 se la dejo para que se la lleve. ¿Se la quiere llevar? ¿Quiere que se la acude un ratito aquí en lo que da una vuelta? ¿O quiere que le ayude a llevarme a las otras dos? Si usted se lleva, yo me llevo la grande. ¿Le ayudo? Sí, ya. ¿Le encargo aquí, carnal, un poquito? Es todo. Miren, este... Usted y yo me llevo a las otras si quiere. O como usted vea, ¿eh? ¿No tiene que darse dentro de la entrada? Sí. ¿Qué dijo mi jefe? Pues entonces se la acomoda. Muchas gracias, ¿eh? Hombre, gracias a ustedes. Tenga bonito día. Muchas gracias. Gracias. ¿Y la televisión en cuánto la tienes? Mire, la televisión jala muy bien. Ahí trae su control. Se la dejo en $15 en la tele. Yo la agarré con todo el sistema de audio que viene siendo el DVD, las bocinas, todo eso. Todo viene junto. Funciona muy bien. Si quiere, se la llevo donde está para que no la cargue porque está pesadita. ¿Dónde lo pongo? Aquí, mira, si quieren, aquí. ¿Sabe qué? Nomás el control. Ahorita se lo traigo. Gracias. Te lo vino. ¿Cómo está? Sí, vale. Mucho gusto. Déjenme darle su cambio. Sí, sí está bien. Gracias. Te voy a buscar el domino para la mesita. Jefe, ahí nos vemos. Ándale. ¿Barato, carnal? ¿En cuánto? Te lo dejo en 15 bolas. Jala machín, carnal. Las cuatro bocinas jalan machín, el DVD y el bajo. Ahorita su control, mire. ¿Dónde le conecta las bocinas? Guachal, estas bocinas van conectadas aquí, carnal. Guachal, aquí traen los colores. Se jala machín, bro. Se escucha bien. La neta, si no, ni se lo vendiera. Gracias. Jórrele, carnal, que te va bien. Esa mesita en 5 dólares. Mire. Se le pone el freno. Y ya no se mueve. Ese ya lo ven. ¿Ya lo ven? Sí. ¡Échale, bichu! ¡Chíbole! ¿Qué dices, pues? ¿Cómo anda? Aquí andamos. Quiero mandar un saludito para Uriel y para Jesús. Hasta el Meritito León, Guanajuato. ¡Aquí! ¡Parte el Solovino! Y para la Meli. ¡Y para la Meli! ¿Cuándo sale el video? Ya vendiste todo. Ya vendí todo. Dígame, ¿dónde voy y se la pongo? Para que no la cargue usted. Acá estoy pegando el cerco. ¡Vámonos! Yo pienso que sí. Mi tele, mi puerta. ¡Ándele! Es especial para la tele, venga. Ajá. Mire. Ahí quedó. No, eso no. Espera, una fotito. A ver. Gracias. Ahí nos vemos. Pues bueno, mi gente, como ustedes vieron, el día de hoy tuvimos un día bien perrón aquí en el Suami de National City. Le quiero dar las gracias a toda esa gente que se acercó a tomarse una fotito, a cotorrear con nosotros. Bien agradecido y, por supuesto, bien agradecido con todos ustedes que apoyan mis videllitos. Ahí nos vemos, raza. Cuídense mucho. Su compa, el Solovino. Adiós.